Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos hoy domingo 8 de octubre se ha disputado el Gran Premio de Qatar del actual temporada 2023 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos se corrió en el mismo escenario donde fue la última vez que se hizo en 2021 precisamente en el circuito de los Seil Y bueno, como sabemos el ganador fue el piloto neilandés, ahora nuevo ticampeo mundial Max Verstappen Seguido de los dos pilotos del equipo McLaren, Oscar Piastri, el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, segundo y tercero respectivamente Y bueno, ya han habido también, ya han habido abandonos, por ejemplo abandonó antes de comenzar la competencia el madrileño, el piloto español Oriundo Madrid de Scudrilla Ferrari, Carlos Senn Jr. Debido a un problema con la bomba de combustible También abandonó Luis Hamilton al comienzo de la competencia por un toque con su compañero de equipo Josh Russell Y también abandonó el estadounidense Logan Sargent también por un problema en el mecánico Y bueno, también han habido varios penalizados y uno de ellos ha sido Checo Pérez que fue varias veces penalizado Y bueno, y además en dos semanas más se correrá el gran premio de... En dos semanas más se va a correr el gran premio de Estados Unidos y precisamente en el circuit de las Américas En Austin, Texas y bueno, y esa también va a ser una competencia sprint Y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao